Con jabón, se desenrede el pelo con peine de marfil Y aunque se deteriore, no llora ni hace así ¿Uno más? ¿Otro más sabía? Muy bien, bravo, bravo ¡Bravo! ¡Qué bonita canción! No la sabíamos nosotros A ver, la cucaracha otra vez La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta, porque le falta Una patita de atrás La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene Una patita para andar ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué linda! ¡Venga! La china, la china En el bosque de la china Una china se perdió Y como yo era un perdido Nos encontramos los dos En el bosque de la china Una china se perdió Y como yo era un perdido Nos encontramos los dos Era de noche Era de noche Y la chinita Tenía miedo, miedo tenía De andar solita Anduvo un poco Y se sentó Y se sentó Junto a la china Junto a la china Me senté yo Y ella que sí Y yo que no Y ella que no Y yo que sí Y al cabo fuimos Y al cabo fuimos Y al cabo fuimos Y al cabo fuimos De una opinión